hola gente fernando haciendo otro vídeo para el canal de supervivencia moderna y en este caso quería hablar sobre uno de los temas más controversiales en el mundo de cuchillos y armas blancas que es el tema de la sangradera surco de sangre a canadaguras o básicamente el vaciado que vos ves en estos cuchillos y probablemente hayas visto muchos cuchillos te habías preguntado para qué es probablemente hayas escuchado gente que te dio algún tipo de explicación y lo más probable te digo que fuera una explicación o bien completamente incorrecta fantasiosa o incompleta incluso dentro del mundo cuchillero gente que son expertos en el tema muchas veces no lo terminan de entender del todo y tienen explicaciones o solamente parciales o directamente completamente incorrectas pero pocas veces escuché gente que realmente entienda de fondo completamente de qué se trata este tipo de característica en un montón de cuchillos o incluso en espadas también mira lo primero que te voy a decir es que cuando vos ves algo que se viene repitiendo en cuchillos y espadas por miles de años probablemente por algo sea y probablemente sea por más de un motivo sí y probablemente haya distintas explicaciones dependiendo del tipo de cuchillo que estás hablando sí nadie se ofenda no quiero comentarios de gente enojada diciendo no entendiste nada fernando esto era porque en la cultura no sé qué acá le ponían con la lengua una víbora y perfecto si la tenés re que te contra clara ni mires el vídeo no haber otra cosa no me ofendo el principal motivo por el cual vas a ver en especial cuando se tratan de cuchillos muy grandes o en especial en espadas cuando ves este tipo de vaciado es por una simple cuestión de economía de materiales vos pensá que en su época el hierro el acero no era justamente ni económico ni fácil de conseguir a bastante preciado y se trataba de hacer el mejor uso posible de ese material entonces si estás haciendo un cuchillo grande o está en especial cuando estás haciendo una espada vos vas a ver este vaciado muy común que es lo que pasa esto es estudio de materiales básicos si alguna vez hiciste este tipo de estudio en especial en perfiles estructurales un htl vas a ver este tipo de gráfica donde tenés los ejes x y y lo que vas lo que terminas entendiendo es que a medida que vas distanciando te de esos ejes se consigue más rigidez por la misma cantidad de material entonces esto si bien hoy se estudia se calcula con muchísima precisión en especial cuando estás haciendo un edificio para no se caiga haces un estudio bien acertado del material que estás usando y cómo lo estás dispone cómo está disponiendo del mismo en su momento un herrero con un poquitito experiencia decía bueno tengo una barra tengo un perfil de metal de hierro acero y tengo que hacer una espada bueno antes de hacerla así me conviene más hacerla de esta manera porque voy alejando el material de ese eje y eso hace que a la misma cantidad a la misma cantidad de material tenga una hoja más rígida hago un uso más eficiente del material a la vez que queda un poco más alivianada ese también es otra explicación si una de las explicaciones más comunes que vas a escuchar es que esto solamente se hace para alivianar la hoja eso es una bastante común es solamente se hace para que quede más liviana eso pues eso es un motivo también si en cuchillos más grandes en especial en espadas se hace para que con una hoja usando menos material y en una hoja para que quede sí más liviana en especial cuando es una hoja de una espada que son de grandes dimensiones el vaciado que le van a hacer de esta manera si incluso hoy que quizás no lo harían forjándolo sino que lo hacen con una máquina y ese material se pierde directamente la explicación ahí es que quede más liviana la hoja la explicación cuando esto era un herrero en la edad media venía por que quede la hoja liviana pero también venía por la cuestión de que el material era muy costoso era muy preciado y se trataba de conservar lo máximo posible entonces de las distintas explicaciones la principal que vas a escuchar es que es una cuestión de que quede la hoja más rígida en cuanto a la distribución del material eso es correcto que la hoja quede más liviana eso también es correcto eso es todo bueno no es solamente todo porque hay más que solamente eso porque cuál sería el motivo por ejemplo en hacer en una hoja como esta y esto no solamente es en este cuchillo vas a ver cuchillos si miras cuchillos que tienen cientos de años probablemente vas a ver algo parecido o incluso varias líneas cuál es la explicación en especial cuando vas a ver en un cuchillo de remate es muy común en una bayoneta por ejemplo por qué le van a hacer esto bueno tiene también su explicación y la explicación en parte está en ese nombre porque le dicen sangradera porque le dicen surco de sangre porque en inglés esto se llama o fuller o blood groove blood groove es literalmente surco de sangre incluso cuando están teniendo este tipo de discusiones en los canales y en los foros en inglés dicen que es una locura esto no se llama un blood groove esto es un fuller porque no tiene nada que ver con la sangre no es tan así algo que ver con la sangre si tiene mira te paso a explicar lo siguiente este es un cuchillo bayoneta del cual ya mostré varias veces un cuchillo bayoneta de glock pensado si como un cuchillo utilitario pero también como un cuchillo combate no tiene ningún vaciado ninguna sangradera porque porque bueno consideraron que no hace falta en especial para este largo de cuchillo para estas dimensiones de hoja no era una cuestión tan importante tenerlo si alguna vez leíste algún manual de primeros auxilios habrás leído sobre qué tenés que hacer si tuviste un accidente y terminaste un choque con el coche o un accidente en el cual tenés por ejemplo una rama clavada o te clavaron un cuchillo por ejemplo o tenés un cuchillo clavado o una rama o un vidrio algo clavado en el cuerpo que tenés que hacer lo tenés que sacar o tenés que ir con eso clavado al médico correcto tenés que ir al médico al hospital con eso sin sacarlo porque no lo sacas porque si vos lo sacas hay una chance de que causes una hemorragia que no puedes controlar puede que sea una cosa que lo saques y no sangra pero jugarte la vida en eso no tiene sentido porque puede ser que saques y no sangra puede ser que lo saques y se cortó alguna arteria y salen chorros de sangre y no puedes parar con nada salvo que tengas bueno parte de equipo que muchas veces hablamos acá pero el consejo la acción que tenés que hacer es cuando tenés una rama clavada en el torso en una pierna lo que sea o un cuchillo o un metal o lo que sea que tenga clavado vas al médico con eso y ahí si lo sacan en un ambiente un poco más controlado porque es eso mira porque cuando un objeto entra en el cuerpo la piel tuya lo que hace lo que intenta es sellarlo lo mejor posible trata de cerrar esto lo mejor que pueda la piel es muy elástica y lo que trata de hacer es evitar justamente eso que te des sangre si entonces esto te lo clavan por acá lo atravesas así y lo que hace el cuerpo es esto incluso hay gente que hace de como trucos de magia cosas se terminan clavando como clavos y cosas y no sangra si sangra pero sangra poquito muchas veces sangra menos lo que la gente se imagina en especial cuando tienen ciertas dimensiones pero por ejemplo algo como esto que entra en la piel lo que la piel va a intentar hacer es sellar lo mejor posible cuando la piel intenta sellar lo mejor posible lo que está buscando es en lo posible superficies planas para poder conseguirlo si fuera por ejemplo algo como esto si entra acá la piel trata de si muy elástica trata de cerrar y cuanto más plano es esto mejor lo va a conseguir cuando tiene algo como esto que lo que pasa que me queda una abertura y esto va a depender obviamente de dónde es que esto terminó siendo clavado pero si es un lugar donde se puede producir un ensangrado importante es mucho más sencillo sellar sobre una superficie plana como esta que hacerlo con algo que tiene un pozo en el medio que es imposible por más que trate de flexibilizarse y entrar ahí no va a poder entonces si es verdad que esto va a sangrar más ahora cuánto más va a sangrar es una cosa que lo usan solamente los asesinos más letales de la historia de la manía no es tan así pero si sangra más cuando vos tenés una canaladura en la hoja donde la piel la carne no logra cerrarse del todo esto queda literalmente abierto y hablar si vos tenés acá una pérdida de sangre importante porque tenías una arteria si vas a ver puede ser que sea que entró acá y no salió nada o puede ser que entre y tiene este tipo de cosa y justo en el huerto dentro había un paso de sangre importante y salen chorros de sangre puede llegar a pasar si a veces la gente pierde un poco la noción de que hubo una época en la cual no había armas de fuego y esto era muy común la única manera en la cual se mataba a la gente en combate en guerra en peleas era con armas blancas entonces hay un motivo por el cual esto se terminaba haciendo mismo en una en un arma de remate ahora por ejemplo en un cuchillo de remate como este algo tan finito porque es que lo ponen bueno esa es quizás otra de las explicaciones que tiene el tema del vaciado que vos ves en los cuchillos pero por ejemplo en este que es tan finito porque porque hay otra cuestión también que es el tema de succión y el vacío que hace una hoja cuando intenta salir y no logra entrar el aire esto es uno de esos motivos que muchas veces la gente dice no eso no tiene nada que ver se pone todo a mí de hecho me pasó cortando un pedazo de carne estoy cortando entra el cuchillo y siento como queda pegado y no sale por una simple cuestión de succión y vacío entró el cuchillo y cuando trata de salir si y no hay aire que esté entrando a ocupar ese lugar no lo vas a poder sacar de hecho va a te va a costar mucho sacarlo y la diferencia puede a veces puede ser bastante notable si la dificultad en sacarlo puede ser bastante notable o no en especial cuando es una una pelea de cuchillo un combate lo que sea es una situación muy violenta muy dinámica por ejemplo con este tipo de de hoja no lo tiene y por qué porque habrán estimado que para este dime esta dimensión de hoja si con lo angosta que es algún movimiento que hagas de costado aire se va a filtrar por algún costado va a entrar y va a salir esto sin ningún problema eso es el 99 por ciento de los casos pero puede darse el caso en el que se produzca este efecto de succión y cuando trata de sacar no sale hay un vídeo muy interesante una persona que efectivamente lo terminó probando esto hizo un pote con gelatina balística otro también con gelatina balística y uso una hoja con vaciado y una sin vaciado la hoja con vaciado la clava en la gelatina balística con una balanza lo levanta y ve que la hoja que no tenía el vaciado necesitaba 11 libras para salir se veía que la gelatina se pegaba hacia este efecto de succión como si estuviera dando vuelta un postrecito que no quiere salir del pote bueno lo mismo no quería salir y se ve que se le pega la hoja y está cuando sale 11 libras necesitaba de peso para salir en la otra hoja que probó que si tenía el vaciado lo mete en el pote gelatina balística y solamente necesita tres libras de fuerza para salir sale con muchísima más facilidad es visible como sale con mucha más facilidad justamente por eso porque tiene algo como esto y sale más en más de manera más fácil probablemente es el motivo por el cual en un cuchillo como este pensado para remate si entra si que tenga este tipo de vaciado por más que sea finito para mí yo te diría que este vaciado está más pensado en evitar ese tipo de defecto de succión más que en ninguna cosa de en cuanto a sangrado más más importante ni nada de eso vos pensás también que cuando se trata de por ejemplo bayonetas incluso cuchillo de remate la gran el 99.9 por ciento de la acción letal está más que nada en el cuchillo en sí mismo los órganos que termina perforando y comprometiendo el sangrado interno que produce el sangrado que causa cuando sale también sí pero en especial cuando es un cuchillo de remate está buscando el corazón querés clavar en un órgano específico entonces más que clavar y andar buscando chorros de sangre que salgan lo que está buscando es clavarlo si en un órgano que cause el efecto que vos querés y en este caso está muy acertado pensado solamente para que salga con facilidad y evitar esa pequeña chance pero que si es posible esa mínima chance de que se quede pegado a la hoja con esto va a evitar y va a salir con más facilidad gente esos son los diversos motivos por los cuales encontrás este tipo de vaciado sangradera como te guste llamarlo a mí me parece que es válido usar el nombre que más te guste en especial cuando hay distintas distintas aplicaciones pero es el mismo motivo por el cual hoy en día incluso se siguen usando hay bayonetas que no lo usan como el de la glock pero hay otras bayonetas como esta que si lo siguen pidiendo incluso en el queibar que mostré con anterioridad en otro vídeo el queibar también cuando es construido con la especificación militar la especificación militar pide que tenga un vaciado también de este tipo probablemente por alguno de estos motivos que venimos hablando gente espero que hayan quedado todos los motivos claros de por qué encontrás este tipo de acanaladuras o vaciados en los cuchillos nos vemos en la próxima tengan todos un muy buen día